Es un mensaje para los jóvenes, pero también es un mensaje para... Yo tengo 39 años, pero si este libro yo lo estuviera apenas descubriendo, para mí sería como un volver a nacer, porque me están diciendo que como voy yo no voy a llegar a ninguna parte. Me da las claves, ¿no? Me da las claves, exacto, me da las claves para llegar algún día a manejar grandes números. Hola a todos, nuevamente en Experium Markets con Angelo Rico. Angelo, hoy nos traes un libro espectacular, Retírate joven y rico de Robert Kiyosaki. ¿Qué podemos decir de este libro? ¿Por qué es importante para ti? Este libro, Retírate joven y rico de Robert Kiyosaki, fue el segundo libro de Kiyosaki que yo me leí. El primero fue Padre rico, Padre pobre, un libro del cual ya hablamos en este canal, en un subcanal que se llama Los mejores libros de inversiones, de finanzas personales y de emprendimiento. El primero de Kiyosaki que me leí fue Padre rico, Padre pobre. El segundo fue Retírate joven y rico. ¿Por qué fue importante para mí este libro? Porque Kiyosaki en él realmente me abrió los ojos en muchas cosas. O con este libro terminó de desarrollar el concepto que iniciaba con Padre rico, Padre pobre y es el concepto de la libertad financiera. Claro, hay una frase en este libro de Kiyosaki que dice lo siguiente, tú te tienes que retirar joven para tener tiempo de volverte rico. Esa frase para mí es espectacular porque encierra un elevado nivel de sabiduría. Tú te tienes que retirar joven para tener tiempo de volverte rico. Muchas personas creen que tienen que volverse ricas para retirarse. Y resulta que para volverse rico, uno primero se tiene que retirar. ¿Retirar de qué? Retirar del empleo. Nosotros, el día tiene 24 horas. Y nosotros generalmente trabajamos entre 8 y 10 horas. O sea que, por ejemplo, si trabajamos 10 horas, del día quedan 14 horas. De esas 14 horas, generalmente dormimos entre 7 y 8 horas. Es decir que de esas 14 horas, si le quitamos 8 horas de dormir, ya quedarán 6 horas. Y esas 6 horas que nos quedan, la mayoría de las personas lo utilizan para atender a su familia, para estar con los críos, con los niños, para estar con su pareja, con la novia, con la esposa, para atender determinadas obligaciones sociales, fiestas, eventos, matrimonios, etc. O para ver televisión. Entonces, resulta que toda la vida nos la pasamos en la carrera de la rata. Y al final, nunca tenemos tiempo para volvernos ricos. Claro, uno con el tiempo, cuando uno empieza a elevar su nivel de educación financiera, o su nivel de inteligencia financiera, uno empieza a comprender claramente que la única forma de volverse rico, la única forma de convertirse en una persona afortunada, desde el punto de vista económico, la única forma de lograr un determinado nivel de libertad económica, es a través del desarrollo de un negocio propio, es a través de la construcción de un negocio, como acabo de decir, a través de invertir, o a través de, no sé, invertir o construir un negocio propio. No hay más. O sea, no hay más. No hay otra forma de ser ricos. Solamente en una empresa como empleado, el único que se puede volver rico es el presidente de esa compañía. Es el único, aparte del dueño. Pero a partir de allí, nadie más tiene esa capacidad, porque nadie más puede generar los ingresos que se necesitan para ser verdaderamente ricos. Entonces, claro, nosotros no podemos decir que vamos a construir un negocio próspero con seis horas. Nosotros no podemos... Se puede, se puede, pero va a ser mucho más difícil o mucho más lento el proceso. Nosotros no podemos decir que nos podemos volver ricos atendiendo el negocio de otro, atendiendo los problemas de otros, atendiendo, trabajando para otro, ayudando a prosperar a otro, construyendo el negocio propio de otra persona, porque el día solamente tiene 24 horas. Y eso es lo que nos dice Kiyosaki. Nosotros nos debemos retirar jóvenes para tener tiempo y volvernos ricos. Es un mensaje para los jóvenes, pero también es un mensaje para... Yo tengo 39 años, pero si este libro yo lo estuviera apenas descubriendo, para mí sería como un volver a nacer. Porque me están diciendo que como voy, yo no voy a llegar a ninguna parte. Me da las claves, ¿no? Me da las claves, exacto. Me da las claves para llegar algún día a manejar grandes números. Mira, yo, este libro yo no lo entiendo solamente en el sentido de ser rico o ser millonario o ser una persona próspera económicamente, sino que yo entiendo este libro en el sentido de que nosotros debemos liberar el tiempo que sea necesario para cultivar nuestra pasión, para dedicarnos a nuestro para qué, para encontrar la fórmula creativa para monetizar nuestro talento. Es muy difícil hacerlo cuando eres un empleado, es muy difícil hacerlo cuando estás ocupado atendiendo los problemas de otros. Nosotros necesitamos tiempo para volvernos ricos. Necesitamos tiempo. ¿Cómo vamos a conseguir ese tiempo? Yo no le digo, yo nunca le sugeriría a ninguna persona que se retire del empleo o que renuncie, porque esa persona, si no se ha educado, si no tiene educación financiera, si no tiene inteligencia financiera, si no posee valores de liderazgo, si no tiene un tipo de mentalidad empresarial, esa persona sería un error si renuncia a su trabajo para lanzarse al agua. ¿Por qué? Porque esa persona va a hacer algo que nunca ha hecho y para lo cual no está mentalmente preparada. No tiene ni las habilidades, ni tampoco tiene la mentalidad para enfrentar ese reto. No lo tiene. Esa persona lo que tiene que hacer es, mientras desarrolla su empleo, comenzar a desarrollar las habilidades y empezar a construir la mentalidad y empezar a forjar el carácter que se necesita para construir un negocio próspero. Entonces, claro, ese proceso tú lo vas haciendo paralelo a tu empleo, tú lo vas construyendo, pero tú tienes que tener la meta. ¿Cuál es la meta? La meta es que en algún momento, eso que tú estás haciendo en tus ratos libres, en tu tiempo libre, en algún momento, eso reemplace tu salario. Y como reemplaza tu salario, reemplaza tu empleo. El objetivo principal es que nos tenemos que retirar jóvenes. Yo renuncié a mi empleo cuando tenía 33 años, cuando estaba en la cúspide de mi carrera. ¿Por qué lo hice? Porque me leí este libro. Es una tontería porque no estamos aquí entre niños que dicen lo que otra persona les dice. Estamos hablando de que un adulto dice, porque te leíste ese libro, lo hiciste claro, porque ese libro me lo dijo claramente. Necesito tiempo para desarrollar mi pasión. Necesito tiempo para elevar mi potencial al máximo. Necesito tiempo para leer lo que me tengo que leer, para hacer las cosas que tengo que hacer. Necesito tiempo. Y hasta que yo no tenga ese tiempo, nunca podré llegar a ser el ángelo rico que puede desarrollar su máximo potencial. A mí alguien, hace poco yo hablaba con alguien y me decía, ángelo, ¿cuál es tu sueño? Y yo le dije, sin dudarlo, llenar estadios. Esa es mi meta, mi sueño. Llenar un estadio. Claro, ¿yo cómo voy a pretender llenar un estadio si no tengo tiempo para vivir un proceso? Mediante el cual, antes de llenar un estadio con 20 mil personas, primero tengo a 10, después 30, después 50, después 100, después 500, después mil. Trabajando es imposible que yo lleve ese proceso. Es imposible. Es imposible. Es imposible. Hay algo que me llama mucho la atención y es lo que has comentado de tener pasión, ¿no? Porque al fin y al cabo el dinero es una consecuencia de hacer las cosas de manera excelente. Pero la única forma de hacer las cosas de manera excelente es tener pasión por lo que haces. Porque si no es muy difícil. ¿Estás de acuerdo con esto? Pero totalmente, porque nadie puede decir que construir un negocio propio o que construir algo propio, construir algo donde antes no había nada. Nadie puede decir que invertir o ser un trader es fácil. Debes enfrentar muchos obstáculos. Pero claro, ¿cuándo uno es capaz de superar los obstáculos? Cuando uno tiene una pasión. Por ejemplo, tú nunca ves un empleado que dice, que trabaja en el Banco Santander diciendo, ¡Vengo del Banco Santander! No. Porque esa gente está ahí por obligación, porque le toca. Esa gente está allí porque no tiene otra manera, otro medio para vivir o para subsistir. Porque si él no va a trabajar se muere de hambre. Físicamente, directamente. Entonces no lo mueve una pasión. Lo mueve una circunstancia. Entonces cuando tú ves la gente que tiene un bajo nivel de educación financiera, es gente que va como una veleta. Las circunstancias van haciendo que él vaya a trompicones por la vida y que vaya dándose golpes con la vida. Cuando tú actúas con pasión, tu vida, lo primero es que adquiere un sentido. Lo segundo es que tu vida tiene dirección. Por lo tanto, tú ya no vas a trompicones o vas dando tumbos, sino que tú ya vas. Y claro, la pasión lo que te dice también es, si tú llegas allí, eso va a ser un sueño para ti hacerlo. Entonces, claro, cuando tú estás persiguiendo un sueño que tiene que ver con tu pasión, tú te vas a muerte por eso. Y cuando tú estás a muerte por algo, nadie se te puede atravesar. Nadie. Nadie te puede decir que no. Nadie te puede rechazar. Nadie te puede decir que eso es imposible. Nadie te puede decir que tú no puedes. Nadie, nadie, porque tú estás a muerte y porque tú estás luchando y construyendo tu pasión. Eso es. Sí, sí. Antes decías que la única manera de lograr la libertad financiera es montando nuestro propio negocio, ¿no? Pero tenemos que ser capaces de dar el salto de autoempleado a empresario. Claro. Pero claro, este salto no tiene nada que ver con el dinero. Es decir, dar el salto de ser un empleado o un autoempleado a ser un empresario. O a convertirnos en un inversionista. Eso no tiene absolutamente nada que ver con el dinero. Eso con lo que tiene que ver, no tiene que ver con lo que tienes en los bolsillos. Tiene que ver con lo que tienes en la cabeza. Es un cambio mental. Es un cambio mental que es producto de vivir un proceso. ¿Cómo comienzas un proceso? Lo comienzas leyendo este tipo de libros. Lo comienzas escuchando audios que tengan, que los mismos temas que estás leyendo en los libros estén en audios. O ir a asistir a seminarios. Es decir, cuando tú lees estos libros, cuando escuchas los audios, cuando asistes a seminarios, tú te estás apalancando. Por ejemplo, yo hace poco estuve en un seminario de Anthony Robbins en Londres. Claro, es una persona de 4 mil millones de dólares que está en el lugar donde yo quiero estar, que hace lo que a mí me gustaría llegar a hacer, que ha tenido un nivel de transformación personal que a mí me gustaría tener. Es decir, para mí es un ejemplo, verlo de cerca, escucharlo, verlo contar sus anécdotas, ver la manera en la cual él impacta a otras personas. Prácticamente yo me estoy ahorrando 20 o 30 años de proceso, de trabajo. Entonces, el salto uno no lo da con dinero de ser un empleado a empresario. El salto tú lo das de una manera mental, que es algo que no se ve. Y lo haces así, leyendo libros, escuchando audios o asistiendo a seminarios. Entonces, claro, la libertad financiera es imposible lograrla como empleado. Porque además tenemos que ser lógicos. Tú solamente puedes ganar dinero como empleado hasta un punto en el cual el negocio de la persona para la cual trabajas es rentable. Es decir, que si esa persona llega a percibir o a descubrir o a calcular que tú estás ganando demasiado y estás ganando tanto dinero que su negocio ya no es rentable, entonces él te dice, mira, una de dos, o me toca despedirte o te tengo que rebajar el salario. Porque es lógico, es el negocio de él. Tú no puedes ganar más que el dueño. Sí, sí. O sea, Ángelo, resumiendo, Robert Kiyosaki, esencial, ¿no? Para nuestra vida. Robert Kiyosaki, esencial, padre rico, padre pobre, del cual ya hablamos. Y retírate, joven y rico. No te confundas. No es solo para jóvenes. Esto es un descubrimiento para una persona que tiene 50 años haciendo lo mismo, ganando lo mismo y viviendo en lo mismo. Si tienes 50 años o incluso si tienes 60 años, es una transformación mental total. El creador de KFC de Kentucky, Fried Chickens, él se volvió un multimillonario a los 65, el coronel Sanders. Sí, sí. Es decir que si tú descubres un tipo de información como esta a los 60, tú todavía puedes transformar tu vida y tus generaciones futuras. Igual si tienes 50, 40, 35, 30 años y si eres joven mejor. Pero no es un impedimento, no es solo para jóvenes, es para todo el mundo. Es un descubrimiento. Muy bien, Ángelo. Pues muchísimas gracias una vez más. Hasta la próxima, ¿no? Hasta la próxima. Espero que sea pronto. Sí, seguro. Y bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta nueva era para Experium Markets. Espero que esta forma en la cual estamos realizando los videos, estos cambios que estamos implementando, sea algo que sea agradable para las personas, que sea más digerible, que les despierte la pasión, que les haga sentir más curiosidad por temas que pueden representar una transformación mental, pero también económica, personal y de todo tipo. Entonces, espero que les guste y espero que nos sigan acompañando. Y por supuesto que si creen que esta información es importante, que la compartan en todas nuestras redes sociales. Bueno, nos despedimos, ¿no? Hola. Hasta la próxima. Un saludo. Hasta pronto. Un saludo.